¿Qué es la red de tierras y la red de sanamiento enterrado? La red de sanamiento enterrado, como su nombre indica, su objetivo es servir de evacuación para todos los desagües generados en el edificio. Por un lado las redes fecales o los desagües de fecales y por otro lado las de pluviales. Y luego la red de tierras tiene por objetivo servir como una vía de escape sencilla y eficaz para posibles diferencias de potenciales eléctricos peligrosos que se pudieran generar en el edificio. En primer lugar la red de sanamiento enterrada, como os decía, es la vía de evacuación de las aguas fecales y pluviales del edificio. En este caso, que ahora mismo no podemos ver ninguna, el código técnico exige que toda la red sea separativa. Por un lado se recojan las pluviales y por otro lado las fecales. Para el caso de Madrid, o por lo menos en Pozuelo de Alarcón, luego el sanamiento público es unificado, es un sanamiento mixto. Por lo tanto, dentro del edificio se hace una red separativa y luego se une en un pozo previo a la conexión de la red pública. Y ya está ese punto separativo y en el último pozo se hace mixto. Bueno, precauciones que hay que tener a la hora de trazar, diseñar, trazar y ejecutar una red de sanamiento. En primer lugar, tiene que estar perfectamente ejecutado y tiene que tener unos materiales lo mejor posible. Los mejores materiales que os podéis encontrar, porque si os dais cuenta, cuando se ejecuta un edificio, normalmente se suele reformar o rehabilitar cada 20 años, pero una de las cosas que no se suelen tocar es la red de sanamiento, enterrado. Con lo cual, debéis prestar muchísima atención a la hora de proyectarlo y prestar mucha atención a la hora de ejecutarlo, porque es una red que se va a quedar perdida muchísimos años. Nosotros solemos especificar en los proyectos que la red de sanamiento se ejecute con tubería de polipropileno, normalmente, o polietileno clase SN8-SN10, es decir, que aguante 8 kilos por centímetro cuadrado o 10 kilos por centímetro cuadrado. Eso significa que soporta rodamiento o tráfico pesado por encima de ello, sin que se llegue a deformar. Además, uno de los puntos críticos en la red de sanamiento es los pozos o arquetas. Los pozos o arquetas tienen el objetivo de servir de registro para un posible atasco. Se colocan los pozos o arquetas cada 15 metros de recorrido en cada unión o en cada cambio de trazado, cambio de dirección de la red de sanamiento enterrado. Hay que tener muchísimo cuidado porque suelen ser los puntos en los que se suelen generar fugas, escapes de esa red de sanamiento. No suelen dar problemas los primeros años, pero sí cuando han pasado 15 o 20 años. Y ya me he encontrado en más de un edificio que esas fugas o escapes en la conexión de la tubería con el pozo, por alguna razón se separan, empieza a filtrar agua, empieza a llevarse tierra y el edificio se puede llegar a descalzar. Con lo cual son puntos muy críticos. Yo suelo sugerir que esos pozos no se ejecuten como se solían ejecutar hasta ahora, que eran con ladrillo, se ejecutaba, lo hacía un albañil y luego los enfoscaban. Hoy en día yo suelo recomendar que se hagan prefabricados o bien de polietileno o bien de hormigón. Insisto en que tenéis que prestar muchísima atención al trazado y a la ejecución. Una última cosa que tenéis que tener en cuenta es que las pendientes no deben ser ni demasiado pronunciadas ni tener demasiada poca inclinación. La inclinación que exige el código técnico es el 2%. Si os pasáis, si ejecutas por encima del 4 o 5%, todo el arriesgamiento va demasiado deprisa y podéis provocar daños en las diferentes uniones. Si va demasiado despacio, a lo mejor no conseguís que evacúe. Por lo tanto, debéis prestar mucha atención al diseño, a la ejecución y a la especificación de materiales. Por otro lado, en este punto de la obra en el que estamos, otra de las redes que ya se ha ejecutado es la red de tierras. Como os decía antes, el objetivo de la red de tierras es servir de evacuación, una vía de escape fácil a posibles diferencias de potencial eléctrica generada dentro del edificio. Se puede ejecutar de tres formas. En un anillo, que es un cable de cobre desnudo trazado por toda la superficie del sótano de la planta inferior, dentro de la tierra, aproximadamente medio metro excavado dentro de la tierra. Una segunda forma es hacerlo con picas y una tercera forma es hacerlo con placas. En general, la forma que mejor funciona, la más eficaz, es la primera, la del anillo. Lo que ocurre es que muchas veces cuando se producen rehabilitaciones de edificios, esa posibilidad no existe. No puedes desmontar todo el sótano y ejecutar un anillo. Así que el anillo solo se suele ejecutar cuando el edificio es nuevo. Ese anillo, que es el caso de que se ha ejecutado aquí, es un anillo, como os decía, de un cobre desnudo. Por ejemplo, nosotros lo solemos especificar con una sección de 50 milímetros cuadrados, porque cuando se tira ese anillo pasa tráfico rodado por encima. Entonces, con el fin de que no lo seccionen, es importante que ese cable desnudo sea gordo. Además, ese anillo, ese cable tirado por el sótano, debe estar conectado a todas, absolutamente todas las partes metálicas del edificio. De esa forma, si alguna de las partes metálicas se pusieran en contacto con una corriente eléctrica descontrolada, ese sería el camino de escape para evitar que una persona tocara esa parte metálica y sufriera una descarga a través de su cuerpo. Gracias por ver el video.